Soy Iñaki y soy uno de los socios de K-Way Chaveteros. Esta empresa la montamos hace un año y el primer paso que dimos para montar fue ir a Urrajbat, que era el programa de emprendizaje que daba nuestro cole. En sí estudié en la Salle Berrospe de Anduain y conocíamos de este programa y fue al sitio que acudimos para poder ver cómo encaminar la idea que teníamos para montar la empresa. La empresa K-Way la fundamos viendo una necesidad que había en algo muy concreto del mecanizado y era conseguir unas buenas tolerancias en lo que son los chaveteros. El chavetero al final es un mecanizado bastante complejo comparando y no es muy habitual en muchas de las empresas. Por ello tuvimos la idea de fundar la empresa. Decidimos que lo mejor era investigar acerca de qué métodos eran los más propicios para mecanizar bien los chaveteros y realizamos ciertos viajes por Europa buscando las mejores máquinas. En comentar que mediante Urrajbat conseguimos contactar con proyectos que podían encajar con nosotros y ayudas y programas de ESPRI del gobierno vasco para poder investigar acerca de cuál podía ser el proceso más concreto para el mecanizado de los chaveteros. Y para ello conseguimos algunas de las ayudas e hicimos investigación por parte de Europa encontrando el mejor proceso y máquinas más concretas para este caso en concreto. Nos pusimos en contacto con una de las empresas más punteras en este mecanizado y junto con ello hicimos una innovación a la propia máquina que finalmente ha sido una de las máquinas que hemos comprado y con la que empezamos a trabajar consiguiendo la verdad muy buenos resultados tanto en productividad y en calidad. En este momento somos tres personas las que trabajamos en la empresa pero viendo que la carga de trabajo cada vez es mayor estamos pensando en ampliar la plantilla e incorporar nuevas máquinas. Hemos venido a la feria de su contratación en el BEC y hemos montado un pequeño stand en el que por ahora va muy bien ya que hay clientes que vemos que están bastante interesados en conocer cómo mecanizamos y cuál es nuestro producto. Quiero dar las gracias en parte a Urrachbad y también a todos los que han participado para que nos deis el premio que nos habéis dado que al final hace mucha ilusión recibir un premio a la mejor empresa industrial como la que hemos recibido y que esperemos que la ayuda nos sirva para crecer todavía más y muchas gracias tanto a la Salle Berrospe como parte a los que dan esta ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!